Hace 500 años, la enorme cantidad de desechos nucleares devastó el medio ambiente de la Tierra y la convirtió en un parón desolado y radiótico. Lo poco que quedaba de la humanidad apenas logró sobrevivir en este infierno terrenal, hasta el descubrimiento de una materia extraterrestre, de origen de su arte. Un material que era completamente resistente a la Tierra. Un material que esta podría asimilarse con organismos vivos y resonando con ellos. Este material recibió el nombre de Metalein, y así comenzó una nueva era de la humanidad, la era de Metalein. Los luchadores implantados como Metalein, acamparon niveles nunca vistos en el arte de combate. Les damos la bienvenida a Metal Revolution, un torneo de lucha bruta, con el fin de investigar en Metalein. Ahora sube a Enrique y descubre el verdadero potencial del Metalein. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!